...el humor como Seba Almada, que lo quiero mucho y como mi mensajero del amor. ¿Cuántas veces me ha tapado ese agujero sentimental? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué lindo es juntar esta dupla? Todo bien, gracias por darme esta oportunidad. Por favor, por favor. Por favor, amigo, por favor. Muchas gracias. Como ya cantaron los dos, en el sentido, le hicimos una... Los tres, la está dejando afuera Andrea, feo lo que estás haciendo. No, tenés razón. Canté la ida a tanda. Como ya cantaron los dos, como venía diciendo entonces, es una dinámica, obviamente, para ser el peor tema del coso. Vos también me gustaría hacer el mejor tema. Bien. El mejor tema con dos grandes músicos y un tema del chile. Lo acompaño al chile. ¿Lo acompañas? Oh, vamos, chile. Espectacular. ¿Qué tema vamos a hacer, chile? ¿Qué te parece si cantamos...? ¿Puedes cantar con nosotros? No, no, no estaba preparado. Dale, vos, dale, son, son. Dale, son, son. Dale, vos podés. Mi, mi, mi. Mi, mi. Vos podés. Vamos. Ok. Arranca tú. Que te llamo, que no olvido y no puedo estar sin ti. Que me estoy volviendo loco. Desde que no estás aquí. Que yo nunca encontraré mis deseos de vivir. Y tú piensas que yo muero. Pues ya ves que no es así. Rompí tus fotos cuando te marchaste. De aquí ya me descartas. Y no volví a pensar en ti. Y me reía yo escuchando a tus amigos. Que a todo el mundo le estás preguntando por mí. Pasé las noches enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Y ya no me importa lo que pienses de mí. No creas que el mundo no gira sin ti. Ya no soy loco por volverte a ver. Loco, loco, loco. Ya. Yo por tu casa ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Loco por volverte a ver. Loco, loco, loco. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no me acuerdo por qué me picaba yo en ti. Ya mi teléfono juega, tenés un riri. Y mis amigas que siempre me querían dar su bumbum. Llama a mi bumbum, mami, mami. Ya no hace falta llamarte. Ya me convencí. Y me duele tanto que tú no estés aquí. Y ya no me importa lo que pienses de mí. No creas que el mundo lo gira sin ti. Loco por volverte a ver. Loco, loco, loco. Ya no paso por tu casa. Ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Loco por volverte a ver. Loco, loco, loco. Y me dicen mis amigos que he cambiado. Final, final romántico, por favor. Estoy mejor sin ti. Enri Mare, Chili, Seba Almada. Cristian Castro. A la consigli. Vamos contigo, Hamilton.